Ayer hablé con un empresario que me dio una definición extraordinaria de lo que son los franquiciados. Me dijo, los franquiciados son como adolescentes. Cuando comienza la relación es como un padre y un hijo con un bebé. El bebé sonríe, la pasa bien, es un genio, es un divino. Después de los tres meses, seis meses, al año se convierten en adolescentes. Donde todo lo que uno dice es una estupidez, no sirve para nada. ¿Control de gestión para qué? ¿Para qué sirve control de gestión? No importa nada. ¿Folleto? ¿Para qué folletos? ¿Google AdWords? No, no sirve de nada. Y luego de esa adolescencia que tiene el franquiciado, aparecen dos situaciones. O la carta documento, donde la relación se vuelve insostenible. O la maduración, donde el franquiciado se convierte en un empresario que piensa igual que el franquiciante. Y es el camino para que adquiera una segunda franquicia, luego una tercera y una cuarta. Un franquiciado que se convierte en empresario, es también una franquicia feliz.